Gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Pasamos al set con la entrevista de esta mañana de miércoles con Rafael Pérez Modesto, quien es el gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social y al que le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias. Para mí es un honor poder compartir con dos figuras, con dos damas como ustedes. Al contrario, qué bueno que está aquí con nosotros. Y hay muchos temas que son de relevancia para la seguridad social. Yo tengo días queriendo conversar con un alto funcionario del sistema a raíz de lo que está sucediendo en Chile, que creo que es un tema que tenemos que ver con mucha atención porque esa convulsión social tiene en uno de sus orígenes los resultados del sistema de pensiones de Chile y la imposibilidad del sistema de pensiones de darle un nivel de vida digno a las personas que se van retirando. ¿Qué se está haciendo en el Consejo con ese tema? ¿Cómo se está estudiando tomando en cuenta que en el componente de pensiones el modelo exacto que nosotros utilizamos fue el de Chile? Correcto. Es el tema que aceptadamente usted elige como el más trascendente, pese a que es uno de los integrantes de la seguridad social, abarca el tema de salud, que es un tema que es un tema candente, dinámico, permanente. El tema referente a lo que es el proceso de riesgos laborales que anteriormente no existía en nuestro país y que hoy funciona con un 100% de eficacia y se han tomado medidas recientes. Y el tema de pensiones, hay otros como las estancias infantiles, el tema de la vejez o de los adultos mayores y los discapacitados, las mujeres en estado de embarazo que están descuidadas. Y todos esos aspectos los podemos abordar, pero naturalmente ahora el tema de preocupación es las pensiones. Porque el modelo no solamente en pensiones, en la República Unicana fue un calco de lo que estaba establecido principalmente en Chile, en Colombia, en Argentina, en México. Y se trasplantó aquí. Entonces usted ve muchos críticos que extrajeron esa experiencia, la implementaron aquí y lo que ha ido pasando en la República Dominicana es que la evolución positiva del sistema es sobre la base de ir superando, para usar un término calificado y no denostativo, ir superando lo que no fueron capaces de prever, porque no había experiencia acumulada. Entonces la gente comenzaron el sistema de seguridad social por las pensiones, porque era una acumulación de dinero para cuando la gente combinara el aspecto de la edad. Es decir, 60 años mínimo de existencia más una cuota de 360 contribuciones de cada afiliado. Entonces, al término del mismo, o la gente que tenía 45 o más años, cuando inició el sistema que fue en el 2003, aunque la ley comenzó, se proclamó, se anunció en el 2001, en realidad comenzó en el 2003 y no comenzó por salud precisamente. En el 2007, porque el régimen contributivo, porque comenzó con el régimen subsidiado. Bueno, entonces, para no evadir el fondo de su pregunta y poder incidir en otros aspectos, realmente se están tomando medidas, haciendo estudios, ahora mismo se acaba de someter al Congreso, se ha avanzado en el aspecto de la pensión en el sentido de crear un tope, de que las instancias que administran... Me parece que es respecto a la rentabilidad de la... Sí, la rentabilidad, porque el que se acumule más dinero en beneficio de los afiliados es una garantía de que lo que reciban al término de su retiro sea mayor. Entonces, tú sabes que aquí es un régimen mixto. Por un lado está la capitalización individual, que fue el modelo que se implementó de corte neoliberal en Chile, en plena dictadura de Pinochet, y que se auguraba como un fenómeno que iba a ser extraordinario. En los países donde esto ha prevalecido, no llena las expectativas de vida al retiro de los afiliados. Y ese es el punto. ¿Qué tipo de estudios se están haciendo? Porque el modelo chileno está demostrando ser disfuncional. Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos es si el sistema de pensiones también es una bomba de tiempo en República Dominicana. Correcto. Cuando se acumule todo eso, si no llena las expectativas, entonces la población se manifiesta. Pero van a esperar que la población se manifieste. No, justo lo que hay que prever. Nosotros tenemos una virtud, una suerte, vamos a llamar, y es que tenemos tiempo suficiente, 12 años, para poder ir implementando medidas. Por ejemplo, está sometido un proyecto que reduce la ganancia de las AFP. Una reducción de ganancia. ¿De 30 a un 15 es que lo reduce? Bueno, ese es el margen que ellos tienen, de 15 a 30, pero ellos tomaron el 30, el máximo. ¿Y a cuánto se está reduciendo? No, no, ahora mismo está... El planteamiento. Sí, no, no, ahora mismo está reducido a 25. Y lo que se ha planteado es unificar un sistema de ganancias, comenzando por un 1.4 de ganancias anual e irlo reduciendo. Eso es el planteamiento, que fue un consenso hecho por el gobierno central, por las autoridades del sistema y las AFP. Y de irlo bajando un 0.5 cada año. De manera, pues, que no es que van a dejar de ganar por la administración de los fondos, sino que van reduciendo su ganancia al tiempo que van aumentando el capital. Pero por otra parte, también tomando medidas, porque yo te puedo señalar, ya hoy en día hay acumulado un fondo de 700 y tantos mil, para hablar en términos globales, supera 700 mil a septiembre de este año. Yo traje unas estadísticas, unos indicadores que pueden serle útiles. 700 mil y tantos millones de pesos ha contribuido a la estabilidad económica del país, a garantizar que el sistema no sea un fracaso real, pero eso hay que aumentarlo. Entonces, ¿eso qué implica? Implica también que hayan inversiones, que no todo sea el banco central, que no solo sea inversiones para compro de bonos soberanos, sino hacer inversiones en obras de tipo social que beneficien la población de República Dominicana, en este caso. Eres modesto. Usted sabe que una de las cosas que nosotros siempre hemos atacado, o criticado tal vez de esto, es que una persona adulta mayor no puede darse el lujo, no todo el mundo tiene gogoza de una seguridad social, porque no sé en qué parte del camino se quedó esto. Hay personas adultas mayores que no tienen compensación, diríamos, por parte del Estado, como si fuera obligatorio. Pero al mismo tiempo, si yo he cotizado y tengo alguna situación de enfermedad, y tengo un cúmulo, yo no puedo utilizar eso a mi favor. ¿Cómo hacer para que esto no dejen que yo me muera? Y si yo he tenido algo acumulado, lo puedo utilizar. Yo tengo dos millones acumulados, un millón por tanto, y tengo una enfermedad catastrófica. ¿No lo puedo utilizar a favor mío? Las personas pueden utilizarlo cuando hay discapacidad, pueden usar el fondo antes de que se cumplan los dos plazos, la edad de 60 años, en otros países, y ese era un tema que yo iba a concluir, han ido aumentando porque el nivel de vida de la gente ha ido mejorando. Y el promedio de existencia ya en República Dominicana, específicamente para mantenerme en mi borde, ya es promedio de unos 75 años. Entonces, ¿qué han ido haciendo en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, en México? Bueno, que han ido gradualmente aumentando la edad activa. ¿Para poder recibir esos beneficios? Para que se acumulen mejores beneficios y la gente está en mejores condiciones. Anteriormente, una persona de 50 años ya era considerada, ¿tú entiendes? Pero eso no sería contraproducente, porque si usted le dedica 40 años de su vida a un trabajo, ¿verdad? Acumuló un tiempo, usted tal vez quiere disfrutar de una vida que le queda todavía un espacio para irse de viaje, ya tiene sus hijos adultos, para disfrutar de la vida que le queda como adulto mayor. Si una persona es retirada porque cumple los requisitos, si es una cuenta de capitalización individual, le entregan todo el dinero que usted ha acumulado, más la ganancia. Pero se lo extiende, usted dice de extenderlo más, a los 70 o 75. Porque tú me preguntaste, ¿qué medidas? Entonces yo te dije, una de las medidas, te he dicho dos. Número uno, reducir el margen de ganancia de las APP, en conjunto con ellos, porque es un sistema integrado, que es tripartito, donde están los empleadores, los trabajadores y el gobierno como ente responsable, y si se reducen sus ingresos, si se aumenta el capital de ellos, si se aumenta su salario, hacen mejores inversiones, bueno, pues tendrán mejor garantía, porque eso es lo que ha sucedido en otros países. Lo que ella me preguntó es, para evitar que suceda, lo que dio origen a eso, a ese desafecto desafiante en Chile y otros países, es que cuando la gente llega a una edad de retiro, se encuentra con que tiene... No le da para vivir. Una miseria. Exactamente. Lo que le genera la pensión, no le da para vivir. No le da. Entonces... Pero eso tiene un nivel de preocupación mayor en República Dominicana, doctor, porque estamos hablando de Chile, que tiene un nivel salarial muy superior, no superior, no, muy superior al de República Dominicana. Y los gastos son mayores también. Entonces, la cuenta, pero la cuenta que se acumula desde la contribución de empleador y empleado, como parte de esos aportes, sin incluir los aportes voluntarios, es mucho mayor, y sin embargo, a pesar del rendimiento, y a pesar de que es un sistema más viejo, no les da para vivir. Correcto. Entonces, la impresión que uno tiene, y evidentemente los expertos tendrán data mucho más fuerte, la impresión que uno tiene es que el diseño tiene un problema de fondo que se puede agravar cuando lleguemos a ese punto en República Dominicana por el tema salarial. Correcto. Entonces, se están tomando medidas para modificar la ley. Se ha sometido una inicialmente, pero está previsto. La reducción de la rentabilidad es una. Es una, pero el aumento de la edad es otra propuesta formal. Es una propuesta que tendría que conllevar también ya una revisión de la ley, porque eso no se puede hacer por decreto. Claro. Pero además de eso, Todo esto tiene que ser por ley. Sí, 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 por ley. Pero además de eso, también hacer mejores inversiones y hacerle conciencia de que la gente invierta y ahorre. Porque lo que pasa es que eso de mejores inversiones también trae riesgo. Bueno, pero mejores inversiones tienen que ser el resultado. Que el nivel del beneficio es directamente proporcional al nivel del riesgo. Los que manejan eso por eso obtienen un beneficio. Entonces el Estado tiene que darle seguimiento como garante de la seguridad social, de que esos fondos mantengan el nivel de transparencia y de seguridad de que no se pierdan. No, no se pueden hacer inversiones sin que el Estado tenga participación activa y vigilancia y la misma población también vigilancia de esos fondos. O sea, yo te puedo mostrar hay setecientos y tantos mil de millones de millones acumulados. Te puedo demostrar dónde está invertido cada centavo de eso y por eso nadie ha podido, aunque han querido decir no hay transparencia, se están usando indebidamente, nadie osa hacer una acusación formal de que sea así porque es demostrable. Ahora, lo que hay que lograr es que hayan inversiones productivas que conlleven más ganancias porque puede ser nacional, inversiones nacionales o internacionales bajo una vigilancia, bajo estudios actuariales que garanticen un mayor cúmulo de beneficios que redunden en las personas que entran en retiro. Ahora, en la actualidad, contestando su inquietud, si un agente se retira, ya esa cuenta de capitalización individual le cubre, se le entrega plenamente y hay una resolución del Consejo, se le entrega a la gente lo que ha acumulado más la ganancia. Pero aparte de eso, si es por discapacidad, contamos con un equipo que maneja el Consejo, que son las comisiones médicas nacionales y regionales, que hacen una evaluación, bueno, esta persona no está apta para trabajar o esta persona, si muere a una edad adecuada, sus familiares tienen que recibir esa compensación, reciben una compensación por sobrevivencia. Pero no puede una persona, si está en una edad, la mía, una persona joven y tengo una enfermedad catastrófica, un cáncer, Dios libre o cualquiera de estos, si yo tengo algo acumulado no puedo utilizar lo que tengo acumulado para tratar mi tratamiento. Y si me muero, ya eso se va a quedar para quién? Es que es un sistema, el sistema tiene que... Pero es para que usted sepa en qué... No, no, es que yo sé, yo lo que te estoy contestando, yo te digo, el cúmulo para retiro se basa en un concepto que se llama solidaridad. Una persona joven, por eso se le pone un tope de 60 años, entonces, porque una persona joven por lo regular, el promedio, es como los accidentes de tránsito y es como los seguros de accidentes, de vehículos, es decir, o de una casa. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, tú tienes asegurado una vivienda, tú tienes asegurado tu vida, tú tienes asegurado tu vehículo, cualquier bien. Bueno, por lo general, la mayoría no le sucede. Pero de sucederle, hay una compensación entre el que no le sucede. Yo nunca he tenido un accidente, gracias a Dios. Pero, 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 pero siempre... Pero el que, al que le sucede, estando... Al que le sucede, recibe el beneficio planteado. Se le entrega. Porque es un seguro, la pensión es un seguro. La pensión es un seguro de vida, de discapacidad, de sobrevivencia, pues, y de vejez. ¿Qué juego, qué papel juegan ustedes con el tema del referimiento? Como usted es órgano rector del tema de la seguridad social, el referimiento de una persona, y lo voy a poner en un caso muy específico, de una embarazada, sobre todo con la tasa de mortalidad materna e infantil que hay en República Dominicana, que también es bastante alta, con los países de la región. ¿Qué papel juega el Consejo Nacional de la Seguridad Social cuando una embarazada en una clínica privada está utilizando su seguro, lo explotan, lo exprimen completamente, y cuando ya no le queda más nada, la refieren al sector público, teniendo esa persona el riesgo de morir, y muchas han muerto en ese referimiento. ¿Qué juegan, qué papel juegan ustedes con eso? El papel del Consejo Nacional de Seguridad Social, que yo soy su gerente general, el papel que juega es trazar las pautas, las regulaciones basadas en la ley y en los reglamentos que están establecidos. A ninguna persona se le puede negar sus servicios por una enfermedad determinada. Y el embarazo no solamente lo cubre, y cada día se toman medidas, medicamentos, procedimientos médicos más modernos para que la persona tenga más posibilidades, porque los riesgos siempre existen en cualquier tipo de situación de salud. Y el embarazo no es una enfermedad, pero conlleva riesgos, conlleva riesgos que son naturales, propios del ser humano. Entonces, hay una cobertura hasta un millón de pesos para que la gente pueda continuarlo. Pero si hay una complicación que conlleve a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel cerebral, lo que sea, tanto el paciente, o sea, el afiliado, en este caso, su familia, el producto, que es el niño, el término médico que se utiliza, el niño o la niña concebido, reciban esos beneficios. Y se comenzó que no cubría nada. Antes, tú eres muy joven, y no recordarás cómo existían los seguros de salud en la República Dominicana. Si tú llegabas a 60 años, te sacaban. Si tú tenías un problema de hipertensión, hay personas, hay damas, que conciben y tienen tosoplasmosis, toxemia, y son sujetas a tener dificultades de embarazo, les sube la presión. Bueno, pero ya ahora todo lo que conlleve eso... Pero el referimiento... Es cubierto, es cubierto, ni a nadie le van a sacar de una clínica para andar a un hospital. Ahora, lo que sí estamos poniendo, los hospitales, y esa es una medida del gobierno, y un paso de avance que hay que reconocer, que los hospitales, aunque se cometió el error de quererlo arreglar todo simultáneamente, cada día puedan suplir mejor. Y las ARS, que es un fenómeno diferente, entramos ya ahora al término de salud, donde más beneficio y más avance ha habido en el sistema, pueda cubrirlo con la misma capacidad de una clínica. Por eso tú ves que la atención primaria, que es un principio cardinal de garantizar la calidad de vida de los afiliados, es una estrategia de puerta de entrada al sistema de salud, y la gente, el 80% de la población, con la atención primaria, se les resuelve su problema, pero si es necesario son enviados. Puede ser un hospital, ahora mismo los hospitales están haciendo que tienen una o dos camas, tienen los especialistas necesarios, se le ha ido aumentando el salario a los médicos, se ha ido creando. Usted va a la Plaza de la Salud, al Instituto de Cardiología, a CECANOT, a CEDIMAT, que ofrecen servicios. Usted va al Hugo Mendoza, usted va al Robert Rie, usted encuentra ahí servicios calificados, y entonces el reto es poner todo el sistema de salud, que no importa dónde sea, en la República Dominicana tengan acceso. Hoy en día los militares que tenían un centro, quizás por especialidad, si era de la Marina, de la aviación, de la policía, tenían un hospital, hoy ya están asimilados al proceso de seguridad social en todas sus vertientes, y eso son pasos de avance. Nosotros comenzamos, como bien usted señaló, en el año 67, porque como directora, yo creo que usted fue presidente de Infadome, y yo vengo del sector salud, o sea, yo fui director de mercadeo de una de las empresas importantes, tanto de ARAF como de Infadome. Entonces, se ha garantizado que verdaderamente cada día se incluyan nuevos medicamentos, cada cápita. ¿En el ajuste de la cápita? Sí, hubo reciente, pero que eso es reiterativo, porque inmediatamente se hace un aumento, un incremento, como establece la ley, que cada dos años que se revise, que se revise la cápita, implica entonces que las atenciones también se aumentan. Junto con eso, nosotros hemos ido implementando y automatizando y haciendo más eficientes que tratamientos que antes se hacían con cirugía terrible, una gente tenía un cálculo y había que abrirlo enteramente, de vesícula, ya era parocópico. Las últimas medidas no son simples medidas que se han tomado a nivel cerebrovascular, a nivel renal, ya hasta trasplantes son considerados y cada vez vamos a implementar nuevos trasplantes, nuevos medicamentos, porque la medicina es una de las ciencias más dinámicas. Yo la comparo con la tecnología. Hoy yo estoy usando este celular, pero ya dentro de unos meses yo debo cambiarlo, porque el mundo va evolucionando de manera tan rápida que es la televisión y este canal es un ejemplo de eso. Tiene que implementar mecanismos, tecnologías que le permitan a la gente un mejor servicio, más claridad, más diafanidad. Ya esto es un ejemplo de superación que han tenido que usar otros porque si no, en términos de competitividad. Entonces, termina. La salud comenzó en el año 2004 con una cobertura a un 0.5% de la población de entonces. Entonces yo le puedo mostrar a usted y le puedo dejar esta estadística de que hoy nosotros tenemos un 80% de cobertura colocado entre los primeros cinco países de toda América, incluyendo países grandes. Cuenta un país con alrededor de 10 u 11 millones de habitantes. El 80% ya tiene los beneficios de la seguridad social en salud, en riesgos laborales, en atenciones infantiles, en vejez. O sea, los asilos reciben la atención. El régimen subsidiado, que es un régimen que financia al Estado Dominicano, tiene una cobertura de 3 millones 675 mil pacientes o afiliados que están en pobreza económica extrema y que no tienen quien le supla. Pero el régimen contributivo ya sobrepasa los 4.5 millones de habitantes cuando lo boicotearon. Debieron implementarlo desde un principio, pero fue en el... Después de... Formando una comisión encabezada típicamente por Monseñor Agrippino, Núñez, la iglesia y otros sectores, negociar y a partir del 68 arranca el régimen contributivo en ese espacio de tiempo, porque hay gente que dice la seguridad social con 18 años y no se ven signos de avance. El 2008. ¿Eh? El 2008. 2008, sí. La seguridad social tiene 18 años y no se ven. Oye, llevar al país a que nosotros garantizamos que con las medidas que están, ya se evacuó en términos jurídicos una parte de los dos sometimientos últimos de gobierno con la abolición del IDSS que jugó un buen papel, pero que ya... ¿Ese tiempo era necrónico? Exacto. Exacto. Entonces, con las medidas que se han tomado, nosotros llegaremos, terminaremos el próximo año con el plan estratégico que tenemos, que es una medida que podemos exhibir con éxito, llegaremos a un tope cercano al 90%, colocándote, colocando a la República Dominicana con orgullo, no solo del país y del sistema, sino de la seguridad social a nivel latinoamericano entre los primeros tres países. Doctor, lamentablemente no tenemos más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un programa como este, uno quiere aprovecharlo con gente del talento de ustedes, con el manejo que ustedes tienen, porque no vienen a hacerle preguntas, inventar, sino que ustedes recogen el sentir de la población y nosotros estamos en el deber de... Pero le quieren tanto a la producción que le dieron más de 10 minutos a ustedes. Hacer rápido. Le dieron 11 minutos. Es un privilegio que uno se ha ganado con la admiración de este canal, que es un orientador de la población. Así mismo es. Le despedimos al doctor Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Una interesante conversación. Le despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mismo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!